¡Suscríbete al canal! No, 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 son sólo afidado a la convivencia de todos estos años. Gracias a vosotros, nosotros teníamos que aprender a la vida, yo invento el amor de esto y debo renderte el amor también a personas que en el norte me ayudan, a personas que dedican el tiempo para darme un sostegno en la vida, veniendo también personalmente, vicino a las spesas. Nosotros portamos la farina, pero yo te quiero decir una cosa, es que es que la farina no es un alimento, es un carbohidrato, un azúcar, sirve solo per spegnere i morsi della fama, y la fama es grande, si ama como en el 900, recordate, porque en Africa ahora es en el 900, mangia la boleta todos los días, mangia la boleta todos los días, pero veréis, per spegnere i morsi de la fama va bien también la boleta, pero si manca un integrador alimentario, un aspecto de vitamina, que se llama integrador alimentario, sin esto, pero, la senza de este integrador alimentario, que se llama vitamina B, niacina, niacinamide, el macio de glucurinico, es siempre la stessa cosa, se manca a esto, a la fin, dall'inizio de lo spezzamento, se no c'è questo integrador, arriva con certezza assoluta, porque lo dicen los productores de esta vitamina, dopo la scoperta, que es el síndrome, se no c'è questa vitamina, lo dicen integrador, scopri adoro lo sviluppo, la pedale, con certezza assoluta, la vida adesso, es devastada la pedale, es devastada, porque la nutrición es siempre que la, la boleta es solo la boleta, la boleta con la hernia, la boleta, el porrige, el porrige de la leche, es siempre la boleta, si no c'è que un integrador, si viene a este examen, va a la hernia, allora, yo soy riuscito a capir, que este integrador es necesario, lo he capido, he experimentado, pero mancava el dosaje, el dosaje pediátrico, el dosaje pediátrico, no es más existido al mundo, bien, yo vi anuncio, que el dosaje pediátrico, todo el 20 años, son riuscito a hacer un dosaje pediátrico, un dosaje pediátrico, un dosaje de un miligrán, es dosaje que se pone cada uno. Entonces, ahora hay este integrador en el rosario, porque está confirmado este rosario por todas las universidades de Torino, de todas las universidades. Hemos encontrado el presidente del Unicef, el presidente de la Universidad de Torino, de todo el tráctivo de la ciencia y de la tecnología del farmaco. Y es más que la publicó. Como no? No, 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 no. Lo ha fatto yo. Un miligramo existe per me lo he dominado. Allora, ¿dónde hay miligramas? No puedo ir a mí no a suerte. ¿Volete combaterlo? ¿Combatera la Bernarda? ¿Volete combaterla una humanidad más devastante? Porque no se pasa nada de la vida. Es una humanidad devastante, porque devastan la mente. Se questi papiri, yo los interromago, son todos los 20 años, la verdad, ¿no puede ser elirido? ¿Lui ha habido presidente del Unicef? ¿Questos documentos? ¿Lui ha habido? ahora, ahora mismo yo, en la presidencia de los 17 años, en el origen, ahora reconoce la necesidad de un intervento global en el carnaval, de un intervento global, porque el origen no es presente solo a la rara, la capital de la ciudad, es presente en todas las capitales africanas. Ahora, para hacer esta vitamina, basta una jornada de 2 metros, basta una simple formalidad, yo lo he encontrado, una simple formalidad, ahora volete salvarle la africa, volete recuperarla la tragedia de la rara, hacer esta vitamina. Ahora, porque las naziones se están unidas ahora, para conquistar el intervento global, unidas en las naziones, unidas en el origen, el dosaje mediático existe ahora, existe, puede hacer una acción igual a la que el intervento del intervento, por la muerte del pueblo africano. Gracias. Este es el documento en el que yo he donado la miércola, el invención que he estado donando al doctor Giacomo Guerrero, presidente del Unicepita. Este es el momento en el que yo me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo. Gracias.